Aquí comienza su noticiero CMG, con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero CMG. Queremos arrancar el informativo la noche de hoy con una muy buena noticia, y es que la doctora Lucy Ordóñez, directora de la Fundación Gilbert Santiago, fue notificada como una de las finalistas para Mujer Cafam 2017. A finales del año pasado, el Cruz Rotario de Magangue propuso el nombre de la doctora Lucy Ordóñez Mendoza, como candidata a Mujer Cafam 2017. Se inició un proceso de documentación de la labor y obra social que la doctora Ordóñez ha venido desarrollando por más de 10 años con su fundación Gilbert Santiago. Aquí nos cuenta cómo se enteró de la nominación. Esta mañana recibí muy temprano la noticia, una llamada que me hicieron desde Bogotá, para confirmarme el hecho de que había quedado como Mujer Cafam Bolívar. La información fue enviada a la organización del concurso Mujer Cafam 2017, para que concursara entre más de 180 mujeres del país, de las cuales escogieron un selecto grupo de 25 que representarán diferentes departamentos del país. Este tipo de reconocimientos le dan a Magangue la posibilidad de que el gobierno y entidades sociales miren las labores que se vienen realizando en Magangue. Pienso que a nivel nacional, pues es como dar a conocer que acá en Magangue existe una población que necesita de mucho apoyo, de mucha ayuda, y que también es de que nosotros en la fundación tenemos muchos padres que también tomen esa corresponsabilidad como padres y que siempre tratemos de buscar nuevas alternativas para nuestros hijos. Según nos confirmó la doctora Ordóñez, el próximo 6 de febrero deberá viajar a la capital del país donde se entrevistará con el jurado nacional que escogerá finalmente la Mujer Cafam 2017. Ojalá que este importante reconocimiento recaiga en nuestra coterránea, quien de hecho ya recibe todas las felicitaciones de la comunidad magangueleña que conoce y exalta su labor. De igual forma, durante el evento central que se realizará en la capital el 6 de marzo, obtendrá su extinción como Mujer Cafam 2017. El día 7 de marzo sería ya la ceremonia donde recibo de manos de la Primera Dama de Colombia la estatuilla como Mujer Cafam Bolívar. Igual ese mismo día hacen la selección de la Mujer Cafam 2017 a nivel nacional. La doctora Ordóñez en estos momentos se encuentra con Valesciente en la ciudad de Cartagena por una intervención quirúrgica realizada en días anteriores, pero muestra entusiasmo en decir que este reconocimiento lo logró con el apoyo de muchos. Felicidades a la doctora Lucy Ordóñez. Por otra parte, el desempleo y la falta de oportunidades serían la causa del trabajo informal en la ciudad. Muchas personas ven en esta alternativa el sustento para sus hogares. Uno de los problemas críticos que tiene Madangué, como efecto de la dinámica de la economía y al que las autoridades municipales no han sabido dar la inteligente solución, es el de los vendedores informales. El drama del desempleo y la difícil situación son las principales causas que afectan a numerosas familias de escasos recursos, que ven en los negocios informales una manera de buscar el sustento diario. Por tal motivo, el municipio se encuentra copado de cientos de ciudadanos que se rebuscan en esta actividad informal algún dinero. Son varios los sectores como el Parque de las Américas, el Parque de la Misericordia, la Calle de las Damas, entre otros, donde se ve el mayor número de puestos estacionarios. Ya hace parte del diario Vivir de los Madangueleños y a esta problemática se le suma la invasión del espacio público y la peligrosidad para los transeúntes, que tienen que utilizar las calles y carreteras para caminar. Este tipo de actividad debe regularse atinadamente, con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchos de los madangueleños que no tienen otra oportunidad de empleo. Hablemos ahora de movilidad. En Madangue los reductores de velocidad ya piden cambio. Muchos se encuentran en pésimo estado y otros están completamente fuera de servicio. Desgastados, sin señalización y sin condiciones técnicas. Así lucen muchos de los reductores de velocidad que hay en la ciudad y que los convierten, según muchos ciudadanos, en peligros invisibles en la vía, ya que en vez de ayudar a prevenir accidentes, estos aumentan la posibilidad de que ocurran. Madangue por el alto número de accidentalidad le fueron instalados con el propósito de que los conductores redujeran la velocidad y evitar así accidentes. Hoy, varios de ellos no están en óptimas condiciones para cumplir con el objetivo. La mayoría de reductores de velocidad o policías acostados no cumplen con la normativa o están ya en mal estado. Un ejemplo de eso es el resalto que se ubica en la zona del Hospital La Divina Misericordia, donde este se encuentra completamente deteriorado. De igual forma, en condiciones de deterioro se encuentran los resaltos de la entrada a urgencias de la primera entidad de salud de la ciudad y el que se encuentra enfrente de uno de los almacenes de cadena de la ciudad. Es necesario realizar un estudio de los estados de los resaltos y atender la situación para evitar mayores problemas de movilidad. Con el aumento del consumo de pescado, aumenta también la pesca ilegal del bocachico. Para evitar esta situación, las autoridades ambientales realizan operativos de control. En el departamento de Bolívar, la ola de pescado barato llegó y con eso. También la pesca indiscriminada del pescado bocachico que no cumple con las tallas exigidas, de acuerdo a lo establecido por los organismos de control. En operativos realizados en San Pablo, sur de Bolívar, las tropas del Batallón de Infantería de Marina número 17 y con apoyo de la policía, encontraron que las especies que no cumplían con la talla mínima para su comercialización, estaban siendo vendidas en algunos sitios. Alrededor de 43 kilogramos de bocachico fueron decomisados. Durante los operativos no se registraron capturas y el pescado, cuyo valor ecológico eran de 600 mil pesos, fueron puestos a disposición de la Inspección de Policía de San Pablo. La Armada Nacional continuará realizando labores tendientes a evitar el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, las especies protegidas y, en general, fortalecer la conservación de la flora y fauna de la región. Y en allanamientos realizados por parte de agentes de la Sijín a tres viviendas, fueron incautadas alrededor de 500 dosis de marihuana y fueron capturadas tres personas. En operativos realizados por la Sijín en coordinación con la Fiscalía 23, en el barrio Iatís se hicieron diligencias de registro de allanamiento a tres viviendas, logrando la captura de Leyber Antonio Fonseca Zulbarán, natural de Chivo Olívar, Juan de Dios Veradera, natural de Mangué, Mayra Lucía Rico Vergara, natural de Mangué, a quien se les incautó estupefacientes, Jimmy Antonio Borja Serpa, natural de Mangué, de oficio mototaxista. A todos los anteriores se les incautó estupefacientes en cada una de sus viviendas, 250 mil pesos en moneda colombiana, 500 dosis de marihuana todas listas para distribuir. De igual forma se solicitó acompañamiento de la Armada por si se presentaba alguna alteración del orden público. Agradecimientos especiales a la lavandería de Río Mar y usted no olvide proteger sus electrodomésticos durante la noche y en tiempos de lluvia apague y desconecte su decodificador. De esta manera hemos llegado a la parte final de su noticiero CMG la noche de hoy. A ustedes como siempre muchas gracias por acompañarnos y recuerden para saber lo que pasa en Magui, la región, noticiero CMG.